Bien, como vos dijiste, nuevas autoridades en el foro. En lo que a mí respecta, en lo personal, yo estoy desde un principio, y cada vez más comprometida por el hecho de esto, del consenso, de que cada uno de quienes ocupan un cargo en la autoridad del foro de seguridad tengamos distintas opiniones en lo político partidario. Fernando pertenece a la Unión Cívica Radical y es el secretario del foro de seguridad. Nos acompaña Ricardo Elizalde también y el pastor Fur. O sea que entre nosotros va a haber mucho consenso, distintos cambios de opiniones, pero creo que todos apuntamos a lo mismo, a aportar un granito de arena de seguridad a nuestro pueblo. Y en este caso, bueno, realizar la invitación, pero como yo soy siempre la que hablo, le vamos a dar el lugar al joven acá que ha comenzado. La invitación es para el martes 19 a las 21 horas. El foro se va a reunir el tercer martes de cada mes a la misma hora. Y estamos invitando a las instituciones que fueron foristas en la asamblea del mes pasado y a todas las comisiones, las sociedades de fomento de los barrios. Los barrios que no tienen la sociedad de fomento formalizada y quieren participar del foro, se pueden acercar el martes que Liliana los va a ayudar a que formalicen la sociedad de fomento y puedan participar como foristas. Ser importante es el hecho de, creo que es la conexión que tienen todos los barrios, no solamente con el foro de seguridad y respecto a la seguridad, sino a las inquietudes que puedan tener cada barrio. Y en realidad hagan la articulación correspondiente y en este caso puedan llevar su problemática al municipio, a la área que consideren necesario. O sea, en una parte nuestro trabajo va a ser un poquito, a los nuevos que comiencen, decirles cómo pueden llegar, de qué forma pueden articular, cómo pueden hacer los pedidos para que puedan ser oídos en el problema que tengan en su barrio. El foro está abierto a toda la sociedad. O sea, están los foristas y pueden acercarse cualquier vecino con sus consultas, con sus intrigas, a contarle algo, un hecho que le haya sucedido. Es importante que asistan porque el foro es un vedor de la Secretaría de Seguridad y es controlar el servicio que nos están dando. A partir de esto, a ver, es importante que se involucren, que lleven... De todos modos, quiero que entiendan bien esto. El foro de seguridad, para tranquilidad de muchos vecinos, que a lo mejor dice y el foro está de gusto o el foro, porque por ahí hemos escuchado que el foro está por estar. No, a ver, para confianza de ellos queremos decirles que el foro de seguridad es paralelo a toda intendencia, a todo municipio. Trabaja en forma particular. Si bien es un ente municipal, es ad honorem, ninguno de nosotros cobra ningún sueldo. Por eso creo que por ahí el hecho de acercarse, de participar, es muy valorable justamente por esto, porque uno lo hace desde su preocupación y de su interés de que la seguridad en Salto funcione. ¡Suscríbete al canal!